Hey que onda chicos como estan y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire chicos en este video vamos a analizar cuantos diamantes se van a gastar ustedes para obtener la barba del viejo o ya sea obtener las dos recompensas que es la barba del viejo y la skin del género masculino en la torre del rey que de forma oficial estará llegando el dia jueves de manera oficial recuerden chicos que si quieren obtener una de estas tres tarjetas google play que ando sorteando limite hasta el 23 de mayo solo tienen que dejar su ID aquí en esa etiqueta donde dice comenta tu ID les va a llevar un nuevo video en ese video van a comentar su ID muy importante y con eso ya estarán participando ok chicos y es que vamos directamente a la torre del rey recuerden que la barba del viejo ya ha llegado a Free Fire Latam muchas veces y también en este evento que se llama torre del rey pero la pregunta de ustedes es cuanto se van a gastar o cuanto se gasta para poder obtener la barba del viejo bueno primero deben de saber chicos que en el primer apartado o en la primera fila si ustedes quieren comprar toda la fila cuesta nada mas y nada menos que 40 diamantes ahí vamos sumando poquito a poquito ok ahora nos vamos a ir a la siguiente fila que es donde pues ya van subiendo el costo de los premios y también el costo de la fila si quieren comprar la fila completa para acceder o avanzar a la siguiente fila cuesta 150 cuanto llevamos ahí ya llevamos 190 diamantes en dos filas nos pasamos a la tercera fila y aquí ya aumentó un poquito más miren chicos aquí ya cuesta comprar toda la fila les recomiendo que compren toda la fila chicos para que se ahorran muchísimos diamantes para que no les salga esa llave porque es muy ram y es muy estafadora esa llave pero compren toda la fila chicos les cuesta 315 diamantes ahí ya vamos sumándole otros 315 diamantes chicos y por último llegamos a donde está la barba del viejo ojo si tú solamente quieres la barba del viejo vas a comprar toda la fila por 420 diamantes entonces cuántos diamantes hasta ahorita se gastó se gastó 925 diamantes eso es lo que vas a gastar aproximadamente para obtener la barba del viejo ok eso es lo que vas a gastar 925 diamantes para poder obtener la barba del viejo en el evento torre del rey que va a llegar el día jueves de forma oficial ahora si tú quieres obtener lo que es la skin del género masculino y la barba del viejo pues lo que es la última fila para comprar la llave directamente cuesta 500 diamantes vamos a sumárselo y para comprar toda la torre del rey todos los premios cuesta nada más y nada menos que 1425 diamantes esto es el costo total en dado caso si quieres obtener todos los premios todos los premios de la torre del rey y como les dije si solamente ustedes quieren la barba del viejo gastarán 925 diamantes chicos espero que esta información sea de su agrado compartanlo con sus amigos recuerden como siempre dejando su mega épico like y suscribirse a este canal no